¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Chau papá! ¡Chau Diana! ¡Chau! ¡Bien Diana! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Dale Diana! ¡Presionala ahora! ¡La Emilia acérquese a la cancha 1! ¡La Emilia a la cancha 1! ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡Ven también! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Cala! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hey, cortito! ¡Vale, cortito y llueva! ¡Aca! 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 ¡Eso, bien! ¡Aciana, cortito y llévala! ¡Aciana! ¡Ojo! ¡Cruzá! ¡Cruzá! ¡Cruzá ahora! ¡Cruzá! 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 ¡Dale! ¡Tirásela del gama! ¡Eso! ¡Una! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dale! 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 ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete! ¡Gloria! ¡Suscríbete! ¡Мものna! ¡Ajá! ¡No pasa nada! ¡Gracias! 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 ¡Hasta Ángeles! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, roche! ¡Vamos! ¡Espere! ¿Quién te pones? Porque lo me como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui, taqui Taqui, taqui, luna Ángeles, para tu nana ¡Ajá, já, 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 já Yo papá, ¡exá, já, 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 já! Y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, aquí, 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 rumbo. Para afuera, para afuera. ¡Claro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡¡Arriba, arriba! Bique, ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora buscamos el portado! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Viva! ¡Viva!